En exclusiva para el grupo Alba Visión, presentamos la entrevista del presidente electo de México Enrique Peña Nieto y el presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, para toda América Latina, Estados Unidos y Canadá. Bienvenidos, gracias por estar con nosotros en esta entrevista especial por la visita que tenemos del presidente electo de México. En esta oportunidad vamos a platicar tanto con el presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, como con el señor Peña Nieto, sobre la importancia de esta visita. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta entrevista especial. Gracias. Señor Peña Nieto, ¿cuál es la importancia de esta visita en Guatemala? Tomando en cuenta que nuestro presidente Otto Pérez Molina, también la primera visita que la hizo fue en México, ahora usted lo hace a nuestro país ya como presidente electo. Pues bien, señala usted que efectivamente esta visita se da en el marco de la primera gira internacional que hago en mi carácter de presidente electo de mi país. Y quise significarla precisamente con Guatemala, un país con el que tenemos una vecindad geográfica, pero sobre todo el gran interés de lograr una mayor integración y una relación mucho más sólida, más consolidada, que nos permite realmente ir más allá de los temas que tradicionalmente han marcado la agenda bilateral y permitan realmente una mayor integración que a partir de la cooperación que tengamos entre ambos gobiernos, podamos propiciar un mayor desarrollo social para ambas naciones. Hoy estoy iniciando esta gira de carácter internacional y quiero agradecer la hospitalidad que hemos sido objeto por parte de las autoridades de Guatemala y por el pueblo guatemalteco en general. Presidente Otto Pérez, bien decía el señor presidente electo que adquiere un acercamiento, un mejor acercamiento, proyectos en conjunto, bilaterales. ¿Cuáles fueron los principales temas que abordaron hoy precisamente para lograr ese acercamiento? Bueno, yo le diría que tal vez el principal tema que hoy estamos teniendo aquí presente es la presencia del presidente Peña Nieto. Yo creo que eso es como que realmente el tema, el gran tema, que el presidente haya decidido hacer su primera visita ya oficial como presidente electo aquí a Guatemala es para nosotros. Entonces, primero, es un honor que él nos está dando, pero segundo, está corroborando lo que él dijo anteriormente, que iba a darle más importancia a su relación con Centroamérica y hoy lo está demostrando que lo que él dijo es una realidad con esta visita que está haciendo a Guatemala. Yo diría que este es el primer tema, porque ese tema es el que va a dar para muchas cosas más que vamos a poder hacer conjuntamente. Por supuesto, abordamos dos temas que son de trascendencia, el tema de la migración, que es un tema... Gracias por ver el tema.